Presentamos el Power Air Fryer y al fin fue posible disfrutar la comida frita, dorada y crujiente que te encanta. Sin remordimientos, se vendieron millones y las reseñas de 5 estrellas lo dicen todo. La gente ama el Power Air Fryer, ahora freír con aire está dando un paso aún más allá. Presentamos el Power Air Fryer Oven, el horno que puede freír 75% más que las freidoras de aire tradicionales. El secreto está en sus bandejas de rejilla de acero inoxidable y los 1700 watts de tecnología Rapid Air, que fríe la comida con un torbellino de aire súper caliente. Parece sabor crujiente sin toda la grasa y las calorías. Fría tiras de pollo, alitas y papas fritas sazonadas. Todo con el increíble sabor de la comida frita, sin remordimiento y hasta 70% menos calorías que freír con aceite. Si frías las papas en el Power Air Fryer Oven en lugar de en aceite una vez a la semana, podrás consumir 14,000 calorías menos por año. Y hay más buenas noticias, ahora puedes rostizar con aire. El Power Air Fryer Oven utiliza calor combinado con la tecnología Rapid Air. Los asadores comunes no tienen flujo de aire. Mira nuestro pollo rostizado en el Air Fryer comparado con este de un asador tradicional. El nuestro se cocinó más rápido, está más crujiente por fuera y más jugosa por dentro. No hay punto de comparación y nuestra bandeja de escurrimiento recoge toda la grasa, así que realmente fríe sin remordimiento. Pero aún hay más. El Power Air Fryer Oven también es un deshidratador de nivel profesional que deshidrata vegetales, hierbas y fruta. Las cebollas y los tomates secos son ingredientes naturales y deliciosos. Funciona igual que los equipos profesionales que pueden costar más de 300 dólares. El Power Air Fryer es una freidora de aire de calidad, horno asador y deshidratador, todo en uno. Tiene una moderna pantalla táctil con 8 preajustes. Con solo pulsar, puedes asar, deshidratar, freír con aire, rostizar, hornear. Úsalo como un horno de pizza, asa a la parrilla, tuesta y recalienta. Y todos los accesorios son aptos para el lavaplatos, así que se lavan con facilidad. El Power Air Fryer Oven reemplaza más de 1,500 dólares en aparatos. Llama ahora y obtén el bono número 1. El espetón de acero inoxidable perfecto para un jugoso pollo rostizado y un pavo con tocino de Eric. Bono número 2. Incluiremos 10 brochetas de acero inoxidable corta la carne o sirve la brocheta entera. Esta es una oferta exclusiva de televisión, así que llama ya.